Buenos días, nosotros para la presentación que vamos a hacer trabajamos con todos las coordinaciones de Cielo, hicimos a través de una metodología estructurada un análisis DOFA, FODA, como lo pongamos. Nosotros recibimos las informaciones de cada una de las coordinaciones de Cielo, estas fueran las dimensiones que se vieron a través del trabajo que se hizo, una que es una de las colecciones, la segunda dimensión, las condiciones operacionales de cada una de las coordinaciones, la tercera dimensión, infraestructura de servicios de tecnologías de la información, apoyo y colaboración de las revistas que hacen parte de cada una de las colecciones, una dimensión adicional era ser miembro de la red Cielo, cooperación de la red, cooperación de Cielo Brasil en relación con las demás coordinaciones. Aquí vamos a presentar unas tablas que resumen cada una de esas dimensiones, nosotros hicimos una valoración de los pareceres de cada una de las coordinaciones, utilizamos para esta parte resumida cuatro tablas, cada una representa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las calificaciones que se dieron para cada una de las dimensiones en relación con la percepción, insisto, de las coordinaciones, están dadas por esas reglas de calificación que están aquí en la parte inferior de la presentación. Cuando una matriz no fue, cuando alguna de las dimensiones no fue calificada por alguna de las coordinaciones, ustedes van a ver que aparece, esa opción aparece en blanco, hay algunas informaciones que no pudimos recuperar, como la de Venezuela, Perú y una que había que eliminar de aquí, que era la de Ciencias Sociales, que no está activa en este momento. Al final vamos a presentar los resultados completos. Esta tabla ilustra cada una de las dimensiones en términos de fortaleza por cada una de las coordinaciones. Si nos damos cuenta, entonces, aplicando esa metodología de calificación, tenemos en la parte final, en la parte final de la tabla tendríamos lo que representaría la calificación final para las fortalezas, esto tomado por cada uno de los países. Llama la atención que, claro, hay que mirar con detalle cada una de las dimensiones para cada una de las coordinaciones, porque las situaciones no son iguales para todos. Pero, sin embargo, notamos que al totalizar esa relación obtenida por cada una de las dimensiones, tendríamos en términos de fortalezas, a pesar de que hay que hacer algunos ajustes y algunos apoyos en algunas de estas dimensiones mencionadas, tenemos al final un resultado optimista en relación con fortalezas. Estas fueron las cosas que más se presentaron como opinión de las coordinaciones. Ya también es importante tener en cuenta que en todas las colecciones… hay dos esquemas de manejo de las coordinaciones de cielo. Uno que ha sido integrado dentro de las comisiones de ciencia y tecnología de los países y el otro lo que es la administración a través de universidades, de las coordinaciones de cielo. Pero en todos los casos sí hay participación de las comisiones de ciencia y tecnología de los países dentro de la parte estructural de cada coordinación. Cada uno de los países, como ustedes observan, en algunos con un poco más de fortaleza, conciben que la participación de política y financiera para cielo es muy alta. Caso de Brasil, Chile, México, en algunos que es alto, un nivel un poquito más bajo, que sería Argentina, Portugal, Chile nuevamente se califica como en las dos posibilidades, Cuba y Suráfrica. En nivel medio estaría Argentina, Bolivia, Colombia, España, Paraguay y Bajo Costa Rica, que es una de las coordinaciones que tal vez tiene menos tiempo. En cuanto a las condiciones operacionales, es claro que cada uno de los sitios cielo cuenta con personas que están bien capacitadas en términos del manejo de las colecciones, conocedoras del tema de las publicaciones y también de las metodologías que se han desarrollado a través de Cielo. Una de las fortalezas que se toman también en términos de condiciones operacionales es la operación en red. de la infraestructura de telecomunicaciones, de la informática y telecomunicaciones, refieren las colecciones tener, operar independientemente sus equipos, sus servidores, que cada uno tiene, digamos, manejo aislado de los servidores de Cielo, sin embargo, en algunos lados hay dependencia un poco de la parte institucional. Y nuevamente se refiere como la opción en la operación en red, como una de las fortalezas. Apoyo y colaboración de las revistas indexadas, en general hay una participación activa de las colecciones en cada uno de los países, hacen parte de las colecciones de los comités consultivos, también se toma como uno de los puntos importantes. El Sermian Muro de la red le ha dado a las revistas una visibilidad mucho mayor, hay una muy gran expectativa por la participación en Cielo, Citation Index, y la interoperatividad con otros sitios de indicadores de Cielo. Cooperación de Cielo Brasil, en general hay una buena coordinación, coordinación, hay una buena participación en términos de coordinación. Esto sería en relación con las debilidades. ¿Qué resalta de las debilidades? Cambios, uno de los problemas son los cambios políticos que hay en los países, o un problema también es la parte de los recursos. En términos de condiciones operacionales, poco personales, una referencia permanente, alta dependencia de los funcionarios de la institución, que inclusive en ocasiones pasan por rotaciones frecuentes. De la infraestructura, se habla de lo poco amigables de algunos de los programas, por ejemplo, la parte de marcación, que es un poco dispendiosa. Abel decía que cada que se profesionaliza o se orienta hacia la profesionalización, seguramente para el manejo operativo se van a tener muchos más elementos que tomar. Esto es parte de la profesionalización realmente. El software de la plataforma tecnológica de Cielo presenta grado de obsolescencia, como se menciona en algunas de las coordinaciones. Debilidades, apoyo, colaboración, un problema que se tiene es la actualización de las revistas. Ser miembro de la red Cielo, el apoyo político diferencial para las colecciones nacionales, no es un informe el manejo que se le da a las colecciones, pero digamos que ese es el esquema operativo. En términos de la cooperación de Cielo con Brasil, se menciona la dependencia marcada que se tiene sobre el desarrollo que se lleva desde Brasil. En oportunidades, el análisis en términos de la política se sugiere la posibilidad de desarrollar proyectos que posicionen mejor las redes y se habla de la posibilidad de la creación de proyectos a nivel internacional. De las coordinaciones, el fortalecimiento de los equipos de trabajo, capacitación, es muy importante mantener la capacitación y privilegiar la calidad de las colecciones. En términos de infraestructura de tecnologías, se habla mucho de la actualización de las redes, se habla mucho de la actualización de la plataforma y de una nueva orientación sobre el diseño de los programas que son parte de Cielo. El apoyo y la colaboración, nuevamente se habla de mejorar la parte de la generación de los indicadores y la participación en Cielo Citation Index, que también es una de las referencias de ser miembro de la red Cielo. En términos de la cooperación con Brasil, el desarrollo de programas que integren más una red de desarrolladores que apoyen esa tarea de coordinación que viene haciendo Brasil. En amenazas y riesgos, una de las cosas es el bajo empoderamiento de las redes, las condiciones operacionales del equipo, falta de financiamiento y de la infraestructura de las telecomunicaciones, la obsolescencia tecnológica en general. En apoyo de colaboración, en ser miembro de la red Cielo, desactualización de las colecciones, no alcanza los objetivos de la unidad de coordinación de cada uno de los sitios Cielo. Algunas de las recomendaciones que se hacían en general, como elementos políticos, tenemos, por ejemplo, el desarrollo de actividades que orienten a el empoderamiento de las colecciones de Cielo, desarrollo de las prácticas, desarrollo de proyectos nacionales e internacionales, de las colecciones, apoyo técnico y financiero de los equipos para reforzar esos mismos equipos. De la infraestructura se sigue diciendo la posibilidad de mantenimiento de las plataformas y a través del apoyo de la financiación. Hay un documento que nosotros tenemos en relación con esto que vamos a tenerlo disponible y se va a poder consultar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.